Como parte de las acciones preventivas del IMSS Jalisco para combatir el sedentarismo y con ello abatir la incidencia de obesidad, adicciones y trastornos mentales, la dependencia médica tiene cuatro centros de seguridad social, donde se ofrecen cursos y talleres guiados para menores de edad. La jefa del Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, Lizeth Leticia Piedras Casado, destacó que a partir de los seis años de edad, la población infantil tanto derechohabiente como no derechohabiente puede incorporarse a los cursos que brindan los centros de Guadalajara, Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán. En el ámbito deportivo refirió que Lagos de Moreno cuenta con un curso de voleibol para niñas y niños. Guadalajara ofrece la disciplina de taekwondo, Ciudad Guzmán cuenta con actividades como fútbol y natación y en Ocotlán se brindan cursos de fútbol, básquetbol, voleibol y natación. Además, en algunos centros se ofrecen talleres de música, danza folclórica, ballet, salas de lectura, dibujo y pintura. Enfatizó que el costo de los cursos y talleres es competitivo en la zona metropolitana de Guadalajara, ya que en promedio se cobran 5 pesos por hora de clase a derechohabientes y 6 pesos a no derechohabientes. Mientras que en los foráneos, la cuota es de 4.79 pesos por hora clase para derechohabientes y 5.75 para no derechohabientes y solo se pagan 80 pesos por inscripción o anualidad. En lo que va del año, la población pediátrica usuaria es de alrededor de 3.500 infantes. Informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.